Dicen que existe la fe Dicen que la esperanza es lo único Que te mantiene de pie Dicen que no hay nada mal Dicen que sola estarás Y me vuelvo a quejar De estar tranquila Luciernagas en mi cabeza Luciernagas Cuando vuelvo a dormir Dicen que existe la fe Dicen que la esperanza es lo último Que te mantiene de pie Luciernagas en mi cabeza Luciernagas cuando vuelvo a dormir Luciernagas Cuando vuelvo a morir Ah, cuando vuelvo a morir Ah, cuando vuelvo a... Ah, cuando vuelvo a morir Ah, cuando vuelvo a morir Oh, oh , oh, oh Oh, oh , oh, oh ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!